Buenas tardes a todos los usuarios y usuarios que nos sintonizan por el canal Cultura Venezuela. Nos encontramos en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional de Caracas, donde se desarrolla la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2022 en su décimo octava edición. El día de hoy nos acompaña un invitado bastante especial que se relaciona con el lema de Estatibén y con su país homenajeado. El lema es leer, descoloniza y en esta ocasión tenemos como invitado, no un país, corrijo, a un continente, un continente africano. Tenemos con nosotros desde la República Democrática del Congo al arquitecto, abogado y embajador de ese país en diferentes naciones del mundo, Roland Lumumba. Él es hijo del político, activista social y anticolonial Patrice Lumumba. Hola Roland, un gusto tenerte acá. ¿Cómo te sientes de participar en la Philbank 2022, cuyo continente homenajeado es África? Yo soy muy orgulloso de ser invitado aquí, especialmente esta vez que fui invitado por el Ministro de la Cultura, para que revisemos algunas obras que fueron regalos del rey Leopoldo II en Alemania. en aquel momento y para poder evaluar si esas reliquias o esas obras pueden volver a mi país. Para mí es un gran orgullo visitar acá. Ya he venido otras veces a Venezuela, sobre todo en el periodo, la primera vez que vine fue en el periodo de Hugo Chávez, y luego de esa vez he venido regularmente varias veces para acá. Las relaciones han continuado. Yo soy siempre invitado, incluso por el Presidente Maduro, y que tiene la voluntad de se relacionar con el pueblo de África. Y todas las veces que he visitado, la impresión que me he llevado en mi relación con este país, es que siempre han tenido la buena voluntad de acercarse cada vez más al continente africano. Nos alegra que así sea. Quería preguntarle qué le ha parecido la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2022. Si ha tenido la oportunidad de recorrerla y de... de verlos están del continente africano, donde gracias a ellos estamos acercándonos a la literatura de ese continente. ¿Gracias a vos, no somos más próximos a la literatura de este continente? Sí, creo que es una gran fiesta del libro. Sí, creo que es una gran fiesta del Libro de Venezuela. Sí, he podido recorrer la Feria del Libro. Me parece que es una Feria del Libro excelente. Incluso he visto algunos estanes de Argelia, de Egipto, de Guinea. Y de verdad que deseo que en el futuro haya incluso más presencia de nuestra literatura africana. Y según la información que me dan, eso va a ser así. Poco a poco va a haber más presencia de este continente. Así será. Sí, será. ¿Cómo está? Sobre la exposición de la República Democrática del Congo, que está en el Museo de Bellas Artes, que mencionaba hace un momento, se planteó desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la posibilidad de repatriar esas obras a su país de origen, de regresárselas. Usted, como embajador de la República Democrática del Congo, quisiera saber cuál es su postura acerca de esa iniciativa, si pudiera adelantarnos algo sobre ello. ¿Cómo está en el Museo de Bellas Artes? Aquí hay muchas obras muy interesantes que representan la cultura congola. Y a través de esta exposición, podemos hacer más, hacer un cambio de esta exposición con otros, incluso en el Congo o en otros lugares, para mostrar la simbiosis y el relajamiento entre la cultura de Venezuela y la cultura africana y congolera. Sí, bueno, en este proyecto he visitado este museo con el ministro de la Cultura y también el canciller, que amablemente me invitaron a hacer un recorrido y hemos visto obras muy interesantes que representan mi cultura congoleña y pienso que a través de esta iniciativa podemos hacer aún más para el intercambio entre estas dos culturas y podemos crear un lugar en donde podemos mostrar la simbiosis y el intercambio y hacer más estrecha esta relación entre África y Latinoamérica. También quería mencionarle o preguntarle cómo la cultura, que es el elemento que nos tiene acá, que es el elemento que nos ha unido en esta ocasión, tanto por la Feria Internacional del Libro de Venezuela como por la exposición de la República Democrática del Congo en el Museo de Bellas Artes, como la cultura es un elemento importante para unir a los pueblos del mundo, en este caso de Venezuela y la República Democrática del Congo. Yo también quería preguntarle qué es la importancia de la cultura en tantas elementos importantes para que nos comuniquen, porque la cultura es el elemento principal aquí en los pueblos libros y en los obras de los museos. Qué es la importancia de la cultura como elemento que nos ha unido? Yo creo que la cultura es muy importante para nosotros, los africanos y también para el pueblo de Latinoamérica. Cuando basemos el intercambio en otros aspectos, como el aspecto tecnológico o el aspecto financiero, estamos muy desfavorizados en tantos africanos. Pero si nos basemos el avance o el intercambio del país en cuanto a la cultura, yo creo que el pueblo africano, si no es el mejor, es uno de los mejores. Es igual para la América Latina, que la música hace los occidentales desde años y años. Pero si hablamos de la fabricación de smartphones, sería un desfavorizados igual para nosotros. Entonces la cultura es un elemento muy importante. Y a partir de la cultura, se puede consolidar en la economía y en la política. Bueno, yo pienso que la cultura es un elemento muy importante para África y también para América Latina. Porque si tomamos en cuenta otros ámbitos, como por ejemplo la tecnología, el ámbito financiero, quizás no tenemos tanto que ofrecer en esos ámbitos y estamos desfavorecidos en ese nivel. Pero en cuanto a la cultura, África, si no es uno de los mejores continentes, si no es el mejor, podría ser uno de los mejores continentes en cuanto a lo que podemos ofrecer como cultura. Por ejemplo, la música de África es una música que se oye en todo el occidente también. Pero si nos ponemos a hablar de la realización de proyectos como smartphones y ese tipo de productos, obviamente va a haber un desfase en esos términos. Así que la cultura es importante porque así podemos nosotros potenciar otros dominios, otros campos como por ejemplo a nivel económico y político. Así es. Bueno, para finalizar esta transmisión, un mensaje breve a la población que nos sintoniza en este momento. Un breve mensaje para toda la población que nos escucha en este momento. Yo le agradezco por la oportunidad que nos escucha en este momento. Yo le agradezco por la oportunidad que nos escucha en este momento. que nos escucha en este momento. Yo le agradezco. 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 Roland, de esta manera culminamos una transmisión más a través del canal Cultura Venezuela. Recordamos que nos encontramos en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional de Caracas, donde se desarrolla la 18ª Film 2022. Les invitamos a que asistan a este espacio. Estaremos hasta el próximo domingo 20 de noviembre. Hace un momento conversábamos con nosotros Roland Lumumba, quien nos visita desde la República Democrática del Congo. Él es hijo del político, activista social, anticolonialista Patrice Lumumba. De esta manera nos despedimos hasta una nueva emisión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.